Muy buenas noches, son las 6, 7, 56 de la noche y empezamos una nueva actualización del estado del tiempo en clima 24, 7. La tarde del lunes estuvo especialmente nublada sobre todo al occidente de Medellín donde tuvimos algunas precipitaciones. Revisemos entonces cuál es el estado actual de Medellín. Tenemos para este momento 23 grados centígrados, humedad del 71% y vientos con una velocidad de 7 kilómetros por hora. En Piedras Blancas hacia el oriente tenemos la temperatura mínima con 14 grados centígrados y en el extremo norte en Barbosa una temperatura un poco alta de 23 grados centígrados. Ahora sí, revisemos cuáles fueron esas precipitaciones que ocurrieron a lo largo de la tarde. Vemos en el radar meteorológico que las lluvias comenzaron cerca de la 1 de la tarde por el municipio de Caldas. Tuvieron una convección local y se desplazaron hacia el occidente de la subregión cubriendo también algunos sectores de la estrella. También incluso para las 4 o 5 de la tarde se prolongaron y se extendieron a lo largo del occidente de Medellín. Sin embargo, para las 6 ya teníamos lluvias, estas lluvias muy disipadas en nuestra subregión y nos dejaron hasta este momento con predominio de tiempo seco en todo el Valle de Aburrá, como comprobamos en la imagen actual del radar meteorológico que está ubicado en Santa Lina. Ahora quiero que revisemos cómo hemos estado en términos atmosféricos. Vemos gracias a la imagen satelital que el departamento de Antioquia ha contado con predominio de sistemas convectivos o de nubes en términos más cercanos, que han tenido un desplazamiento hacia el suroccidente del departamento y también que han tenido un ascenso en la atmósfera y han alcanzado alturas por encima de los 5 kilómetros. Esto sobre todo en subregiones como el suroeste, el Urabá Antioqueño y también algunos sectores del Bajo Cauca Antioqueño. Nos acercamos entonces para ver cuál es la situación actual en el Valle de Aburrá y vemos que por el momento estos sistemas no superan los 2000 metros, es decir, tienen una altura muy similar a las montañas y por el occidente ya se van despejando estos sistemas de mediana altura que teníamos hace algunos instantes. Bueno, ¿y qué nos espera para las próximas horas de la noche? De acuerdo con el sistema de alerta temprano, nos esperan lluvias en las próximas horas en el Valle de Aburrá. Tenemos una probabilidad media de precipitación, 40-60% de probabilidad de lluvias, pero esto a excepción de Oriente de Medellín y algunos sectores también en el sur, como Itagüí, en La Estrella, donde se espera una probabilidad baja de precipitaciones. En la madrugada también podemos tener algunos episodios de lluvias sectorizadas. Bueno, y para mañana, muy preparados los que viven en el sur del Valle de Aburrá, todos los que están en el sector de Envigado, el oriente de Medellín, La Estrella y Caldas, cuentan con una probabilidad media de lluvias que supera el 60%, es decir, nos espera una mañana de lluvias en estos sectores y el resto de los municipios tiempo seco. Recuerden actualizar toda esta información a través de nuestras redes sociales. ¡Feliz noche! ¡Suscríbete al canal!